El estilo siempre yo lo dreno, hablan de libertad, este es de 7 pesos los bolsillos ajeno ¿Vos entendés que solamente podemos poner la mente y así liberar a pleno? Y es que es solamente un veneno cuando viene el estilo que siempre sale a pena Pero vos querés cooperar, sos un rapero que va a esperar porque siempre lo supero Ey, ¿entendés que supieron ponerse? Pero tuvieron que interponerse de cero Porque yo no vengo a enloquecerme, pero vengo a enloquecerte y dejar de ser Siempre como un estilo que re-género, pero de-género, de-género, para-gerer otro género ambul заметándo los edificios perdónos, pero que decís que es? Comiada, espero, voy a matar, dejando la palla ¡Yaw! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Me parece, negro, que vos sos patán! Degénero el género, esa rima me parece mucho al Alan Si no la entendés, porque lo mío es mortal Si no la entendés, es porque al Alan le copiá Viste como sale Es muy bien no me entendés Que yo rapeo y no me siento engreído Si estoy en los bolsillos de la gente Es porque bolsillo en la mente Y yo siempre estoy llenando el vacío Si no te entiendes Porque no desconfío Puede ser que tu apodo es muy introvertido Es el tecla, tecla del teclado Se fue al técnico Y el técnico está jubilado No entendés que lo mío es sobre el pasado Si pensás que me vas a ganar Está equivocado Porque progresé No estoy como el pasado Si no entendés Que vos sos muy malo Puede ser que yo Puede ser que yo Vamos a ver que puede ser que él Ahí viene el mal Ahí viene el mal El come a tirarme Puto, puto Puto Para Warwick Ratrillo 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 Puto Que se sienta con los borruchos Que se sienta con los borruchos Que se sienta con los borruchos La cabecera La cabecera rellena el mal Yo, 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 yo No me entendés que lo mío te coopero Si tu cerebro es que es muy malo lo opero Puede ser que yo lo hago y no desenfreno Si así competí conmigo La madriguera dejo de ser un rapero Sale muy tranquilo Mi mente solamente te dispara en estilo Puede ser que vos la rapie Sea así más tranquilo Pero lo mío es como a tu frente dar un tiro Así de fácil Así de fácil Punky Puede ser que lo mío no es como hasta huelpa Tu punky Porque la verdad que lo mío es grande Esto se expanda Vos te robas hasta warning Imaginate lo descansos que sos Imaginate lo descansos que sos Imaginate lo descansos que sos Que te confundí un videcumbia Con un beat de beatbox Y no llega el resultado Ey, entendés, te lo has buscado Pero la verdad que boxeo Vos decidé una rima del gang No, yo estoy improvisando Vos te estás fijando en los videos Ey, entendés que te veo Y la boqueo Si decís que estás al vacío ¿Por qué? La verdad es que una secuencia Estás al vacío Porque vacía tu presencia Ey, entendés que no sé qué te estoy diciendo Pero la repita te estoy convirtiendo Te estoy descartando Te estoy destacando Yo te estoy sacando En estos estilos que siempre vengo destacando Es que voy destacando Voy intacando Y con la itaca ando disparando ¡Oh, hey! ¡Uno! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa, Cone!